Miguel Ángel Marichal, uno de los grandes puntales de la década de los 80 y 90, ejerce hoy, con la misma maestría y pedagogía, como mandador del Rosario Club de Lucha. Maravillosa, maravillosa la luchada que estamos viendo esta noche. Significa la lucha canaria. Vean cómo en ningún momento William Pérez puede imponerse a su contrario, no le gana en ningún momento la posición, en cambio sí lo sabe hacer el luchador más arero allí cuando lo intentaba William Pérez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noelia Ávila, el protagonista de nuestro reportaje y Juan Soto. Miguel Ángel Marichal figura en la historia como uno de los grandes luchadores de Fuerteventura. Que los hubo, muchos e importantes, los que están en la imagen y muchos otros. Miguel Ángel Marichal, actual mandador del Rosario, se inició en las escuelas de la capital majorera y de Tetir. En las escuelas empezamos con Carmelo Padilla, cuando empezó las escuelas aquí en Fuerteventura. Hizo el equipo aquí, pero claro, yo siempre he sido de Tetir y Lázaro Cabrera me cogió y que era vecino y amigo siempre de toda la vida. Entonces, vamos para Tetir, vamos para Tetir, empecé a estrenar en Tetir y fue donde me inculqué en el Tetir. Miguel Ángel Marichal, de 48 años de edad, natural de la vega de Tetir, luchó en el equipo de su pueblo antes de emprender su tránsito por Maxorata, Jandía, Roque Nublo, Tinajo y Tijarafe Huanchi, de Santa Úrsula. Club en el que se retiró y del que guarda grandes y muy satisfactorios recuerdos. Tengo buenos vínculos en todo, Maxorata, Jandía, Tinajo, Las Palmetas, pero el Tijarafe fue un equipo que me acogió como una familia y fue, pero desde el presidente al mandador, al primero que llegaba al campo y fue una... Bueno, que yo voy todos los años de vacaciones a Tijarafe y tengo hasta casi, como digo yo, si voy 10 días tengo que ir a verlos a todos, es un vínculo muy grande. Están empate de luchas, hay 11-11 en el marcador, momento absolutamente crucial de esta tarde de lucha canaria. Levantada, Valentorre, atención, Pardelera, Tierra, la no Fuerteventura. Fuerteventura, vencedora absoluta de esta quinta edición del trofeo Pancho Camurria de Selecciones Juveniles. Es un momento de extraordinaria felicidad para la lucha majorera, representada aquí por 12 grandes motoristas. Fue la isla de Fuerteventura, y la de Fuerteventura, y la de Fuerteventura. Y la de Fuerteventura, y la de Fuerteventura. Como luchador, apoyado en su arte infinito y en su excepcional envergadura, mide 1'96, Miguel Ángel fue decisivo en la conquista de títulos de distintos clubes y selecciones en los que participó. Aparte del trofeo Pancho Camurria, el único que ha conseguido Fuerteventura en su historia, fue subcampeón de la Liga Gobierno de Canarias con el Unión Tetir, campeón regional de lucha corrida con el Maxorata, campeón de Lanzarote con el Tinajo, y campeón de la categoría de puntales B durante tres ejercicios consecutivos. A lo largo de su recorrido como luchador, Miguel Ángel fue protagonista de un sinfín de anécdotas. Yo tengo una anécdota que siempre me, cuando fiché en el Roque Nublo, acostumbrado aquí en Fuerteventura, nunca hubo lucha corrida, y luchamos contra, me acuerdo que salí con Gustavo Araña, y ni acordarme que era lucha corrida, fíjese que estaba tan concentrado que ni mitad. Y salí para allá a pegar con Gustavo, y me dio la primera, digo, ahora la segunda, lo tiro. Y dije, sí, sí, la próxima lucha. Y no se me olvida nunca, y después la próxima lucha remontamos, que tuve que salir yo. A los siete, hasta el final, no me pude retirar si queríamos pasar de fase, y tuve que tirar siete tíos para poder pasar. Miguel Ángel perdió a su padre, Severino, cuando apenas sumaba cuatro años de edad. Fue su madre, Doña Ana, que también se fue al cielo hace unos meses, quien asumió la heroica tarea de sacar adelante a sus nueve hijos. Hoy, felizmente, Miguel Ángel tiene una bellísima familia, compartida con su esposa Ana, y sus hijas Carla y Lara. Silvia ha sido mi mujer de toda la vida, de compañera desde que tengo 16 años, y la madre de mis hijas. Una madre ejemplar, siempre me ha apoyado en todos mis momentos difíciles de la lucha, familiar, y mi compañera. Muy bien. ¿Y las niñas? Hombre, mis hijas son mis dos ojos que tengo, mi niña padrera, y familia. Nosotros tenemos mucho vínculo familiar por parte de toda la vida, y siempre son mi sol. No sé ni qué decir esto. No sé ni qué decir esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias.